Cuarto Viernes de Cuarema 2020. Yo no me puedo creer, creer lo que estoy viendo. Que en un Viernes de Cuarema esté Pedro tranquilo en casa y haciendo lo que está haciendo. Sería día de capilla. Qué pena, hoy no está abierto. No podemos ir a verte ni depositar el beso. En ese tu pie bendito, en ese tu pie izquierdo. Cuántas cosas han cambiado, se han quedado en el intento. Todo estaba preparado para estos días previos. Costalero, costaleras, mantillas y nazarenos, con ilusión esperaban. Traslados, acontecimientos. Cómo decorar tu paso. Cómo decorar el templo para esos días grandes de tu triduo nazareno. Cómo vestir a tu madre. Pondremos esto o aquello. Qué manto y qué mantilla. Qué rosario. Qué pañuelo. Todo, todo se ha quedado paralizado en un momento. No tendremos procesión. Solo nos queda el recuerdo de tantos años pasados. También de los venideros porque vendrán otras cuaremas cuando menos lo esperemos. Diez meses pronto se pasan para empezar los arreglos para otra Semana Santa. Vamos, que estamos a tiempo de renovar ilusiones porque la ilusión no ha muerto. Es que no se le puede mirar a los ojos. Es que eso es impresionante. O sea, es algo Jesús traspasa. Un tiempo diferente, un tiempo distinto, en el que se ha tratado de seguir trabajando y haciendo. Un tiempo que se ha aprovechado para tareas de mantenimiento de los ajuares, los pasos, las capillas. Cada uno arrimando el hombro como hacen los costaleros, aportando su saber y su trabajo. Todos, al unísono, con la ilusión del mañana y la vista puesta en un futuro, que ahora más que nunca, estamos deseosos de que llegue. Un tiempo para seguir teniendo esperanza. Lento caminar, arrastrando los pies con la mirada hacia las piedras que va pisando. Al mismo tiempo mirando al que le mira y comparte su camino hacia el calvario. Y como siempre, desde el principio del principio, su madre le acompaña. Lo hace hasta el final, que sabe que está próximo y que no va a poder evitar. Eso es un sentimiento que se lleva por dentro. No sé cómo explicarlo, no se puede explicar. Es que te llamas y tú tienes que ir y ya está. No sé, no se puede explicar con palabras. Es un privilegio que tenemos algunos, porque todo el mundo no los puede tener. Pero el estar tan cerquita de ellos, el arreglarlos, el verlos como cambian según los asvestidos. Porque a la Virgen le cambia la cara cada vez que la arreglamos. Siempre cuando la vestimos, esta vez cuando está más guapa. O sea, es algo que no se puede explicar. Eso no se puede explicar. Esos sentimientos. De verdad que no. Muy emocionantes. Las emociones están a flor de piel. Casi todo el camino. Por lo menos para mí. Yo, algunas veces, estar en silencio y llevar el paso en silencio sin que los demás compañeros no hablen, eso es precioso. Aguantando y diciéndole al Nazareno, vamos para adelante, vamos para adelante y no te rindes nunca. O sea, puede pensar lo que piensa. Llegaba el hombro, llegaba a casa, tenías que preparar un poco para el otro día salir con las mismas fuerzas que había entrado al diente. Se hace duro. Porque es verdad que nos tiramos todo un año pensando en esa única semana, muchos sentimientos. Y sin tener metas, sin tener proyectos que poder hacer, se hace muy pesado. Viviendo estos dos años de los recuerdos de los últimos años. Y así vamos. Pero vamos. Con ilusión de que en cuanto esto se levante y se pueda, volve al 100% otra vez. Los sentimientos no se pueden evitar en muchas ocasiones, son difíciles de explicar. Pero una mirada, un gesto o una lágrima que se desliza por la mejilla o se emborronan los ojos, lo dicen todo. Jesús, si le miras muy de cerca, te traspasa. Jesús tiene unos ojos que verle así como cuando le estamos vistiendo o cuando está aquí cerquita. No sé, le miras y yo recuerdo a mi cuñado Antonio, que justo se le empezó a traer para vestirle, para ayudarle a bajarle. Y él le había visto toda su vida, en procesión. Y la primera vez que le vio abajo, porque le ayudó a bajarle de la hornacina, dice que no se le puede mirar los ojos. Es que eso es impresionante. O sea, es algo Jesús traspasa. Yo cuando tenía dos añitos y medio o tres, tuve un percance con una comida, que era una sandía y me traía una pipa. Se me fue por un conducto que no era y a mis padres nos dijeron que no tenía salvación. En aquel momento no había remedio porque no había los adelantos que hay hoy. Y mi abuela, pues venía, yo creo que vendría todos los días a rezar este nazareno, salva a mi niño, salva a mi niño. Y la haré nazareno hasta que él quiera. Y a partir de ahí, para mí no es ninguna cosa, para mí es un milagro. Aquí estoy todavía. Y mi abuela, la pobre, iba todos los años, hasta que pudo, desde la puerta del ayuntamiento, de rodillas hasta el altar, por su nieto. No sé qué para explicarte, este que está aquí atrás, para mí, le tengo en mi cabecera, le tengo en el comedor, le tengo en todo sitio. Es una cosa muy grande, para mí es muy grande. Para mí hay muchas emociones en otro sentido, aquí en la capilla, incluso fuera. Pero normalmente yo me emociono con cualquier cosa. Y para mí, ya te digo, que es un conjunto. Como te he dicho antes, la salida de aquí, el preparar el paso, todo. Incluso, nos tiramos horas y horas ahí, preparando el paso, que se hace, prepara la palabra, tapiza esto, tapiza esto, lo otro. Todo en conjunto de emociones que no se pueden explicar. En estos últimos meses, uno de los sentimientos que más presente ha estado en las personas que forman parte de hermandades y cofradías, ha sido la tristeza. De la incredulidad inicial a la tristeza y después a la esperanza y con el deseo de que en un futuro inmediato todo pueda volver a ser. Nos quedamos todos fríos de una forma tan espontánea, porque teníamos capilla abierta. Fue un viernes cuando dijeron que se cerraba todo. Los ensayos ya han empezado, se habían hecho una semana o dos de ensayos. Y nos quedamos como... es que no sabíamos qué estaba pasando. Y se pasó la Semana Santa, pues como se pasó, fatal, fatal, porque estaba todo, todo organizado para esos días grandes nuestros, que son los días de todas las hermandades, ¿no? Esperando ya que llegue el próximo año y empezar de nuevo, hacer algo nuevo y cambiar cosas para que al año siguiente sea aún mejor. Con tristeza, porque en el fondo son muchos días, muchas horas, convivencias con las demás costaleras, con la gente de la hermandad. Y bueno, pues son vivencias que este año no vamos a tener, ni el pasado tampoco. Significa una cosa muy importante, que te falta algo. Falta hacer un trabajo que estás deseando de hacerle, de que llegue el momento, aunque en esta hermandad el momento es todo el año, aquí trabajamos todo el año. Pero esos días que crees que no puede salir, no sería... bueno, es que no sabría cómo explicártelo porque son muy difíciles de decirlo. Si no lo vives, no sabes lo que se siente. Y el sentimiento es el que acompaña en todos estos momentos, el que hace dar el paso y querer participar, formar parte de esa hermandad, ser uno más de esa gran familia y estar para todo. Nosotros, mi hermano fue el primero que entró en la banda de pequeñito, pequeñito, porque él lo único que quería cuando salían las procesiones a la calle era ver al hombre de Lila. Y era la única que quería ver. Entonces, pues como que nos arrastró un poco a todos y... y nada, pues hasta hoy. Nervios, emoción, el cosquilleo en el estómago que no se te quita nunca, por más que pasen los años. Siempre me había llamado la atención mucho la Semana Santa. Yo la veía desde la calle, pero a raíz de un amigo entré con los costaleros. Y siendo un año costalero, siempre me había llamado mucho la atención la música, pero con el tema del deporte, los estudios, nunca había dado el paso de acercarme y demás. Pero a raíz de otros buenos amigos que me comentaron lo de la banda, pa' puntate' y así empecé. Llevo siete años ya en ella. Tanto costaleros como costaleras, porque yo trato mucho con los dos, dicen que no saben lo que tienen los varales. Pero que una vez que te le pones aquí es difícil de no volverte a entrar. Ha habido quien, por una promesa, como tú comentas, ha dicho, quiero este año y tal, y bueno, pues sí. Pero es que luego eso... yo lo que sienten ahí debajo no lo sé, porque yo no he sido nunca costalera, pero algo sienten. Algo sienten porque te enganchan. Pertenecer a una hermandad, para mí creo que no es ponerse el hábito los dos días de procesión y salir. Entonces, si decides ser hermano de Jesús, en este caso, y de la Virgen, tienes que cambiar un poquito tu mente. Y ser hermano de Jesús y sentirte hijo de la Virgen, te tiene que llevar a otras cosas. Y en cuanto tú te inicies en esa vía, ya está, ya está. Ya los tienes... es que es una necesidad para ti el estar cerca, el colaborar, el contar con ellos para tu vida, o sea, para el día a día de tu vida. Y entonces, ahora ya va habiendo mucha juventud para esto. Entonces, más o menos, las personas que vamos ya siendo más mayores, igual que me ha pasado a mí, he ido dando el paso a la gente. Hemos formado un capatán nuevo, hay muchos chavales jóvenes de costalero y gente que no puede entrar porque no hay sitio. Y se enfadan, ¿y con quién se enfadan? Se enfadan con el capatán. ¿Por qué no entro? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo puedo agarrar? Y el capatán ahí es donde aguanta la marea y ahí es donde tienes que saber torear a esa gente nueva que quiere entrar. Ahora, el que entra, ya no se va, ya lo puedes. Y es buenísimo de que tú tengas 15, 20 o 30 costaleros que quieran entrar y no puedan. Bueno, buenísimo, es buenísimo. Los capoteas un poco, hablando un poco, y claro, lo van comprendiendo, ¿no? Hay otros costaleros que a lo mejor dejan de entrar a un chaval un ratito que lo agarre, pero es que el que lo haya agarrado, es que no quiere soltar. Es que no quiere, no puede, no es capaz. A lo mejor le dicen, mira, este chaval está estudiando, déjalo un ratito, y le deja, pero le deja de una manera rara. Estar en unión con los demás, cerca de las imágenes, el recorrido profesional, momentos que son especiales y únicos. Tantos y tan únicos como cada una de las personas que lo viven, con el leso común de las emociones que están a flor de piel. Un privilegio para unos pocos y que difícilmente se puede describir. Algo que solo se puede entender desde el sentimiento más profundo. Yo trabajo, respecto a lo que me toca a mí, como carpintero que soy, pues prácticamente a colaborar en todo. Se han hecho reformas en El Paso, se han hecho muchas cosas, se han hecho las andas nuevas, se han hecho varias cosas que yo, sin compromiso ninguno, sin compromiso ninguno, pues los bancos también, se han preparado, son una serie de cosas que las he hecho con ilusión, con amor, con cariño, para la hermandad. Porque somos una familia y todo lo que se haga por ella está bien. Una que se necesita, donde sea, tanto un ayuntamiento, con otras hermandades, con nuestra propia, por supuesto, y con cosas nuestras que nos vamos inventando para estar todo el año ocupados. Como actividad caritativa, obviamente la operación carretilla, el ayudar a los más necesitados, pues siempre es muy gratificante. En cualquier actividad puedes encontrar gente de la banda, familiares, pero gente que no es de la banda, que simplemente son amigos, que invitamos o que simplemente ellos se acercan, necesitáis una mano, aquí estamos. Y se hace muy bien y muy agradable el contacto con muchísima gente en todas las actividades. Para mí el salir de aquí, este nazareno, que está eso lleno de gente, que se cree que se va a caer, porque cuando no va para acá, va para allá, porque es muy difícil, es un momento muy impresionante. Luego, ¿difícil el recorrido? Pues el problema que teníamos difícil el recorrido es la esquina de la calle La Carrera, cuando llegamos allí arriba, cuando empalmamos los varales, que son impresionantes de largo, y ahí había que haber tenido un buen maestro para haber cogido esa curva bien como yo le tuve, y llegábamos ahí perfectamente. Cuando llegaba al ayuntamiento, ya te lo he contado, me acuerdo de mi abuela muchísimo, porque a mi abuela la conocí yo yendo de rodillas, hasta que la pobre ya no pudo mal. Y otro momento, pues es el paralelo que hacemos con la vida. No sabría cómo explicarte ese momento, porque es que no lo sabes, son nervios, es una cosa que parece que no anda, que en el trocito ese que hacemos somos capaces de echar 10 minutos si queremos, es muy bonito. Que camine, que arrastre los pies, que por momentos se meza, que parezca casi que van volandas. Eso es lo que consiguen los costareros. Ellos se convierten en uno, abriéndose camino, camino hacia la cruz. La gente se nota y demás, pero lo que es el mayor apoyo son las compañeras, en el fondo, que son las que están ahí a tu lado, venga, vamos arriba, que ya nos queda poco, que esto lo tenemos que hacer bien, y son las palabras de ánimo de las propias compañeras y de la capataz también, que quieras que no, están siempre con nosotros para todo. Además, que eso se ensaya todos los días de ensayo, se ensaya y si sale mal se ensaya varias veces. Hasta que no nos sale bien, intentamos, pero luego no se parece que ellos ponen las manos porque el día de la procesión siempre queda precioso. Darlo todo se da durante todo el recorrido. Sí, es verdad que son dos días grandes, pero el miércoles es más especial si cabe, porque es el primero. Es todo el año y pensando en el miércoles. El primer minuto, la primera marcha, ya es especial. A partir de ahí, todo el sentimiento hace que vaya a rodar. Muchos puntos, que me saltan las lágrimas. Cuando entra en San Francisco, pues también igualmente cuando sale en la pasadera, en Jueves Santos, pues igualmente toca la música, una música maravillosa. A mí me gusta mucho y me emociono muchas veces. Y ver la gente que va pasando con el paso, se están emocionando, incluso llorando. Sí, hombre, la verdad es que cuando sales de la calle el polvo, que llegas allí al trozo este de las pasaderas, que si no está el pueblo, le falta poco, pues es un momento de concentración muy grande. Que yo creo que no hay que decirle a los costaleros nada. Ellos saben dónde van a llegar, lo que hay allí y lo que tienen que hacer. Aunque vengan a lo mejor por la calle un poco más despistados, o menos cuando llegan allí, que se concentran al 100%. No hace falta que no digan nada, saben perfectamente dónde están llegando y lo que tienen que hacer ahí en ese momento, que es muy bonito, claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!